El senador de la banca reformista en la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silveldio, reveló que trabaja un proyecto de ley transitorial para cerrar la Lotería Nacional por hasta siete meses, con la finalidad de regular además las bancas de apuestas, mientras que el diputado peledeísta, Gadis Corporán, considera que lo ocurrido en esa institución ameritaba la destitución del administrador y no una suspensión. No hay tantos juegos en la República Dominicana, un país pobre. Entendemos que en vez de una suspensión debió ser una destitución, porque el presidente de hecho prometió que por rumor público iban a ser desvinculados de sus funciones y sin embargo entendemos que una suspensión no es una medida que vaya acorde con lo que él ha prometido. Ambos legisladores coincidieron en que Michel Dicent debió ser el primero en ser interrogado por el Ministerio Público con relación al fraude de los sorteos.